Nosotros somos un país que ofrecemos un paquete logístico. Tenemos que cambiar un poquito a veces la concepción de que solamente nos vamos como un canal, sino hay una oferta logística para el mundo que transporta carga y nosotros estamos amarrando todas esas partes para poder potenciar a Panamá, la ruta a Panamá. ¿Qué tipo de actividades podrían contemplarse con EXAS? Bueno, pueden verse factores diferentes. Teníamos las variables de algún puerto, algún tipo de puerto. Pudiera ser de contenedores, pudiera ser de movimientos de autos, pudiera ser de graneleros, de cualquier tipo. Nuevas ideas como el nuevo segmento que vamos a estar recibiendo con el canal ampliado, que es el segmento del gas natural. Correcto. También eso nos abre un abanico de posibilidades. También utilizar áreas para almacenaje, para posibles negocios diferentes que el mismo mundo marítimo exige alrededor del movimiento de barcos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!